Aunque siempre me grites todas las mañanas Aunque ronques como doce morsas rosadas Aunque tu voz escuche peor que una desentonada canción Pues yo escucho borroso y lo hago por amor Te huele a rayos la boca por la mañana Odio ver las toallas mojadas en la cama No me gusta que dejes la taza del baño con un rayo Pues yo escucho borroso y lo hago por amor Que gusto otra vez aquí Algo que soñábamos, que imaginábamos en esas largas noches de invierno Algún día tendremos un podcast En la pandemia, ¿no? Se cumplió Aquí estamos Qué bonito Y ojalá que les guste Si es así, escríbanos, síganos, recomiéndenos ¿Cómo has estado? Qué gusto saludarla Hola, Omar Chaparro No, no me reconoces Es que ya no se acuerda de mí Oiga, qué gusto de verte ¿Cómo vas? Pedro, qué gusto de verte Omar Omar, qué gusto de verte Supe que eras licenciada Supe que tomaste tenis Dije, no, ¿qué tal tu día? Fíjate que tuve un día de agridulces La verdad, porque No, porque estoy tomando clases de tenis Para el siguiente personaje que voy a hacer para una serie muy padre Que luego les voy a contar para Netflix Entonces mi personaje tiene que tener el pelo un poquito más largo Tengo que hacer más ejercicio Y estoy tomando clases de tenis Lo cual me pone muy feliz Pero digo agridulce porque por otro lado Mi perro Nico ha andado medio cabizbajo, fíjate Ya está muy viejo, como saben Daisy se murió hace tres meses Entonces En enero, guapo Por eso, febrero, marzo, abril Por eso Mayo, junio Ay, caray, se murió en enero Siento que Siento que fue hace muy poco O sea, según tú que está este arbolito ahí abajo Sí, 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 me pasa eso Gracias a mi bendita atención dispersa Que se me olvida todo Pero entonces Nico Entonces Nico tiene seis meses en depresión En depresión Le hicimos unos estudios Y ¿Por qué dijeron? Que tiene grande La próstata El hígado Y la columna chueca Y el riñón lento No, está muy viejito ¿Mientras no sabe que todo se parece a su dueño O que ya nos fregó? No, no, no No, pero es que ya está grande Ya está grande Pero no está tan grande Esos perros pomeráneos Viven hasta 17 años Y tiene 14 O sea, no está tan grande Yo creo que le aceleró este rollo que trae la muerte de Daisy Que toda su vida estuvo con ella Exactamente Pues sí Así las cosas con mi perro adorado Nico Ojalá y Diosito nos lo conceda más semanas aquí Que llegue a Navidad Pero bueno ¿Cómo fue tu día? Mi amor Esposa Ay, pero ¿qué está hasta acá? ¿Lo muevo? ¿Ahí se oye bien? ¿Lo subo? Probando, probando ¿Ah, sí? Ahí está Gracias Pues mi día igual, fíjate ¿Será que? ¿Agridulce también? Siempre motivos para estar feliz O cositas para no sentirte tan feliz ¿No? Entonces pues igual Me da cosa que Nico no está comiendo Pero eso no puede ser el foco central de todo el día O sea, sí ocupo una parte Pero la realidad es que hice ejercicio súper rico ¿Qué hiciste? Pilates Pilates Y luego hablé con mi comadre Y viene mi hija Nos voy a llevar a Universal Este Fui un programa de tele Ah, te invitaron Cumplí las obligaciones fiscales ¿Pagaste los impuestos? ¿Qué más? Este Chale, pero todo eso y Y me imagino que más cosas Y yo no me hace una clase ¿Entendés? No, no es cierto Qué idiota Sí, hice más cosas Tomé terapia Tomé terapia No, tuve un ensayo de dos horas para la serie Ah, claro No, sí estamos ocupados Pero, pero ¿por qué yo no me acuerdo de lo que hago Y tú te acuerdas de tanto? Pues porque somos diferentes Y de hecho De eso se trata este podcast ¿Qué les parece? De que somos diferentes Este podcast se trata de las diferencias entre los hombres y las mujeres Y no por eso tienen que ser unas buenas y unos buenos y unos malos ¿No? Simplemente somos diferentes ¿Les interesa? Súmense En nuestra comunidad Llámenos a nuestra oficina consultorio Así las cosas Con Lucy Chaparro Y Omar Chaparro Lucy Chaparro Cuéntenos Primero que ¿Cómo quieren que le llamamos en este podcast? Lucy Chaparro Lucy Luis Lucy No Lucy Mojarrita Pues como te nazca Si de repente te tocas Mojarrita O jamón O nena Lucierna No Si de repente me nace decirte Mami mira que estás dura Como reggaetonero Mami mira que estás dura Te quedaste muy seria No es que me acordé que a Natalia le decimos mamita Y se enfurece Si Se ponía loca Se enojaba tanto Hasta que le dije a ver mami platicame ¿Por qué te enoja tanto que te diga mamita? Es que mamita es de reggaeton Oye Este coach Te quiero preguntar Porque dices que vamos a hablar en este tema de las diferencias Las grandes diferencias Que siempre se han hablado Bueno desde que las tenemos ¿No? Las diferencias que tenemos los hombres y las mujeres Pero mi pregunta es ¿Qué tan diferente puedo yo ser? No, no No de ti sino de los hombres O sea Todo lo que hago yo lo hacen todos los hombres No, no, no Pero si partimos de la idea de que los cerebros son diferentes Ah bueno O sea el cerebro de la mujer pesa más Así Que el del hombre Está más desarrollado Yo no sé si pese más Por ende piensa más Pero si es más duro El tuyo No, esto es real O sea Bueno nos estaba leyendo que La corteza de la mujer es más gruesa que la del hombre A ver Además un tope borrego Si mi esposa pega como pata de mula con la cabeza No, no te va a pegar Te voy a dejar que tú me pegas Para que vean que yo me voy a arrancar antes Es como vencidas de los bárbaros Pero de tope borrego Pero que no sean los vikingos Bueno también samuráis Y también los mariachis O sea esto es universal En Grecia Pues yo no Yo me lo imagino como un vikingo güero De grandote como Thor Ah Como Thor Porque tienes que sacar a Thor A tu crush eterno Pero ese coheto Siempre queda bien Imagínate a Thor Hija de tu madre Nomás porque yo también me imaginé a Natalie Portman En Love and Thunder Lo peor es que a mi vida ya no le dan celos Y a mi finche Thor Es que Thor Pero yo no te lo restrego así en la cara No digas Thor Y Natalia Mamá es que Thor Porque tú la has educado así ¿Eh? Por eso Por eso Por eso las diferencias A ver dale un tope borrego pues Tómalo Una Dos Tres Uy lo he enojado Ay Sí como borrego sin marrón Tú me dices hasta donde te empieza a doler Oye pero si se podrá esto ¿Ya te dolió? No Ay ¿Por qué te frenas? Ahora ya Porque a mi se me duele Ahora ya A ver Oye pero esto se fue Porque son golpes No a ver Autoriza que estamos Estamos jugando Estamos jugando Con nuestra propia voluntad Al rato Es que la gente tiene la piel muy delgada Y va a decir La golpeó La piel Sí Ay a mi ya me dolió ahí Ahí ya me duele Espérate ya me dolió wey Si le sigues me hables ¿Te fijas? ¿Te fijas? Ay una más Eran tres No pero ya con el dos tuve O sea Tienen la cabeza muy dura mi amor Muy dura Por favor si algún día Toco madera jamás vas a estar en una situación Este De violencia Creo que ya nos estamos desviando Pero pégales con la frente Pégales con la frente Quiero pegar de otra vez Oye no te quedas Bueno diferencias Y entonces de ahí De esas diferencias Se pueden presentar también Muchos malentendidos Por ejemplo Hay veces que Yo La neurótica No te creas Yo que soy más mecha corta Dices algo Y yo me molesto Y cuando Hemos descubierto Que cuando te digo ¿Por qué me molesta? Te digo Es que no me estás haciendo caso O lo que sea Para ti Y tú también te molestas Es por una cosa Totalmente diferente ¿Me explico? ¿Qué quieres decir? Yo creo que lo que tú quieres decir Es que Pero te refieres a A poder vivir Con estas diferencias Y aceptarlas Sí Pero diciendo Por ejemplo Los dos podemos ver La misma situación Aquí está la situación Yo la voy a ver En base a mis lentes Y tú la vas a ver Con tus lentes Exacto Somos diferentes Mira ahí te va Si yo te Te enseño una lata aquí De refresco de cola No que dices ¿Qué es esto? Y tú vas a decir Es un vasito Y yo puedo decir Es una macetita Exacto Y los dos tenemos razón Pero Y hay muchas cosas Otra cosa es Por ejemplo La multitarea Yo digo mucho Que soy multitask ¿No? Y me desespero Cuando tú Por ejemplo Vas manejando ¿Qué quieres? Si estoy multitask Es que puedo hacer Varias cosas a la vez Y a veces me desespero Porque yo estoy Haciendo 50 cosas Y tú vas manejando Y te pierdes Y le bajas al radio Para ubicarme Ubicarte Bueno Y yo estoy Yo estoy preparando La comida Pero aquí estoy Pensando en algo Pero acá estoy Este Descargando un archivo Y de repente Me preguntas algo Y no te contesto En el momento Y tú que eres sensible Ay no me haces caso Bueno Y yo Es como No espérate Pues estoy haciendo Tres cosas a la vez Pues sí Pero te estaba Entregando el anillo Y no volteabas Sí Oye no Pero mira Es un ejemplo De las diferencias Yo soy muy visual Y tú muy auditiva ¿No? Cuando vamos en el coche Que ponemos el Waze A mí me gusta estar viendo El carrito Me gusta ver el caminito Pero no te perdidas Siempre te pierdes Le digo ¿Qué te cuesta escuchar? Le dice Left Left No me distrae Que me digan Left O the right No yo quiero ver El caminito azul O sea hasta te pierdes Hoy te perdiste Te estaba diciendo Pues imagínate Y tú ¿Qué estás haciendo? De todas maneras me pierdo Pero no me gusta Que me hablen Me distrae Me distrae Aunque te estoy diciendo Y luego A veces estamos viendo El Waze Del celular de mi esposa Y tiene que estar En el celular Le digo ¿Y por qué no pone el suyo? ¿Por qué? No pone el suyo No me acuerdo ¿Por qué no puse el mío? Porque quiere que mi atención Esté 100% enfocada en él No 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 sé Obvio ¿Por qué no pones el tuyo? No me acuerdo ¿Por qué no lo puse? ¿Sabes? Te infarto donde yo esté Checando correos O algo y tú manejando Pero no porque Porque tú pierdes La oportunidad de estar revisando Oye van a pensar Que soy un maníaco enfermo Me gusta tenerte La manita agarrada Así O sea si voy manejando La mano izquierda en el volante Y la otra Me gusta sentir su manita O su rodillita Y a veces está mucho tiempo En el celular Y cuando viajamos Por ejemplo Que no me quiero quedar dormido Pues necesito algo Con quien platicar Ah no Y yo lo sé Pero dentro de las multitareas Que somos Pues si voy de lugar A Al lugar B Ya platicamos Aprovecho ahí A veces estoy pidiendo el súper A veces estoy checando correos A veces estoy viendo Aparte tú no tienes ni idea Con tres hijos La cantidad de correos De las escuelas que llegan Si tengo Y bendito Dios Yo no las contesto Entonces ahí es cuando aprovecho Ahí aprovecho Y te lo agradezco Te lo agradezco Yo no critico tus diferencias Simplemente que De hecho mi esposa y yo Hace un año Tuvimos un descubrimiento Muy interesante No sabe de lo que voy a hablar Y está asustada Pero no Hablas de esto precisamente Que pudimos Como ponernos en los zapatos Del otro Y a partir de eso Les juro que Han bajado mucho Las discusiones Las tasas de pleitos Y esto era que Por ejemplo A Lucy le molestaba mucho Que yo no creyera Algo que me dice Por ejemplo Si me dice Oye fíjate que Fulanita se va a divorciar Ay no No te voy a contar Ese chisme Bueno Un ejemplo Oye fíjate Bueno Fíjate que Que tenemos que No podemos estar regando Todos los días Porque hay sequía ¿Quién te dijo? Exacto ¿Quién te dijo? Y no sabes Cómo le prendí el cohete O sea Porque yo sentía Canijos A mi palabra No vale Necesito darle Una fuente Fidedigna Porque yo No soy lo suficientemente De fiar Pues enojaba Porque a lo mejor Le decíamos muchas veces Oye fíjate que Fulanito Se operó Un juanete ¿Quién te dijo? Híjole amar Es que no me crees Claro Dudas de mí Yo le ayudé a cortar el juanete Con unas pinzas ¿Por qué no crees? Y era un pleito Cuando a mí se me ocurrió Decir quién te dijo Hasta una vez Que se enojó Le dije A ver Lucy Yo no te digo Quién te dijo Porque dude de ti No es el que llegó Al conocimiento Yo me senté Y te expliqué Tu punto de vista Y ahí fue cuando tú dijiste Oh my god Por eso Porque a ti te dolía El no sentirte validada Exacto Y tú dijiste No mi amor Para nada O sea fue bien lindo Porque tú dijiste Yo lo digo como Para ponerle sabor A la plática En ningún momento Estoy dudando No te dije Yo te digo eso La bocina Habló tu se apagó Yo te digo eso Para seguir la comunicación Para seguir la plática Pobrecita Como yo toda la vida Crecí En que llegaba corriendo Y yo Papá me saqué un nueve Porque no te sacaste un diez Para mí es muy importante La validación Porque así crecí Así fue mi formación Tú sabes que tu papá Y tu mamá Pueden estar escuchando Este podcast Qué hermoso Qué rico Papá Quiero un licuado de mango Lo vamos a invitar aquí Hay que invitar Es el mejor Ha de ser súper poder Hacer un podcast con mi papá Ojalá entiendas lo que habla Pero sí Vamos a invitar a tu papá Para el programa de manías Manías y mañas Más lento cuando ya habla él Le ponemos en Sabes que El papá de Lucy Es como La antítesis del peje O sea el peje habla muy despacito Y mi suegro Claro que es la antítesis No No digas No Sí No estamos diciendo nada De política ¿Verdad que no? Sí No más que todo el mundo sabe Que el presidente habla muy despacio Mi suegro Aparte que habla muy rápido No se le entiende Y a mí me preocupa eso Porque me dice Oye Omar Y yo ¿Qué pasa? Eh Pero eso Solo Solo Yo no me dejaba 50 pesos La llave en el jardín La llave en tu madre Y entonces Yo tengo que Pero lo que mejor me gusta Es que tú estás así Pues tú haces un esfuerzo Voy a buscar los subtítulos Ay ¿Tú qué? ¿Qué? Digo ¿Y tu papá qué? Y yo Hola señor Buenos días Mi moza Explica Banderita Que siempre que llego a tu casa Tu papá tiene el síndrome Del bartender frustrado A la hora que llegues Te va a ofrecer Alicuca de piriño Bueno pero te perdía Le entiendes Le puedes decir No gracias A tu papá tengo que adivinar No me diga Y tú No ¿Cómo dices? No Yo Y por el contrario Hablando de diferencias ¿Qué tal es mi mamá Para explicar algo A mi papá no la entiendes Por rápido Y a mi mamá No te la quitas Entonces Ah bueno Pero la salsa A ver Pero sabes que eso es muy común Bueno es bien dicho Que los hombres Gastamos O decimos Más de dos mil Dos mil quinientos palabras Al día Y la mujer Siete mil O ocho mil Y eso es verdad Cuando Lucy llega Y me pregunta ¿Cómo te fue? Digo bien Vengo cansado Me fue bien 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 Dejo la montura Ahí está el mamut Listo Disecado Para toda la temporada Y prepararé a cerrar la cueva Para la ventisca Ya recolectaste todos los frutos Mi amor Vamos Uh uh Y te agarró el pelo Y te llevó a la piedra Ay Dios Pero bueno Y soy Somos prácticos No Decimos bien Claro Y yo por el contrario Yo que me la pasé Todo el día Como ¿Te acuerdas que te decía Que un día me solté llorando Porque tenía todo Como una semana Hablando idioma Bebé con mis hijos Y llego Y yo Mar Me siento súper cansada Me quiero desahogar contigo Te platicaba Mis teorías Lo que había estudiado De los niños Y tú Y yo ¿Qué piensas amor? Y tú ¿Vemos el UFC? ¿Te dije que vemos el UFC? Sí Pues porque Yo quería hacer toda una explicación De todo el día Pero ya me la habías dado ¿Qué me dijiste? ¿Quieres irte a el mola a comprar algo? Y yo Porque Las mujeres hablan mucho De todo lo que sienten Y los hombres Son más prácticos No tienen tanta Tanto margen Y tanta Tanto vocabulario Para expresar Todo lo que pasó en un día No es Pues ya Trabajé Yo creo que somos más prácticos Pero también Es una cosa Genética La mujer definitivamente El cerebro de la mujer Está diseñado De una manera que Piensan más Y a lo mejor mejor ¿No? Tienen más razonamiento Ahora Pero también se complican más Sí Eso hay que decir Nosotros Somos más prácticos Somos más prácticos Y a lo mejor Será por eso Amor Que los grupos de mujeres Te fijas Tú me dices Ahora ¿Quién se está peleando? Tú se hacen los chats De mis amigas Sí Nunca hay armonía Al cien por ciento de armonía Bueno algunos Pero poquitos Pero siempre alguien Y tú me dices Un grupo de vatos Siempre está rápido Rápido se ponen de acuerdo Porque por ejemplo La mujer es imposible En un chat de mujeres Le preguntas Oye amiga Este Te encargo los trastes Que dejé en tu casa Sí yo te los llevo Y me puso Sí te los llevo O sea Me puso Como si no se los fuera a llevar Como si no se los fuera a llevar Y la otra parte Y la otra parte Y entonces La otra Y es como Cuando me dices Mi amor Este ¿Todo bien? ¿A qué horas llegas? Eh En cinco Y me pone Monosílabo Eres un monosílabo ¿Qué te cuesta decirme en cinco Mi amor Preciosa Ya casi llego Estoy oyendo nuestra canción En el radio No pues llego en cinco Aparte voy en moto No me ponen a chatear ahí No tengo tiempo ¿No? Pero no me lo dices Entonces yo en mi cabeza Es Este canijo Le está contestando A las chuladas Tres horas Un en vivo Está viendo su Instagram Y ah Pero que no le escriba yo Porque o no me contesta El teléfono O me contesta monosílabo Ok Y yo Bueno Y ves tres mensajes atrás Te había mandado un mensaje Que decía Quieres ser mi novia No te digo eso Todos los días Eso está muy Es que de alguna manera Siempre encuentras Cómo salir bien librado Ay ¿Por qué? No sé Oye Oye pero ¿Te acuerdas una vez Que íbamos al bautizo de Acapulquito? Eso no puedo contar No Bueno Ay Lucy No eso es como un buen Pero no no Lo que te quería Para no salirnos tanto Es que hay otra Muy impresionante Que la mujer Tiene mood Más desarrollada La intuición Y tengo el ejemplo Perfecto O sea Las mujeres Porque somos Las que somos mamás No sé Sabemos cuando el hijo Tiene hambre Si está llorando Por hambre Por dolor Esta vieja me ha asustado Este O O mañana se va a enfermar Y se enferma Y la otra Pero puedo contar Una tuya rápida De intuición Sí Íbamos en el avión Este Ya estábamos dormidos El celular en modo avión Ya había despegado del avión O estaba Estaba despegando el avión Y tú ya estabas medio dormida Y te levantaste así Me acuerdo Perfecto Emiliano No lo dejan subir Necesita dinero Para pagar la maleta Digo ¿Qué está hablando esta vieja? Le quita el celular Así el modo avión Le llega un mensaje De Emiliano En el aeropuerto Que iba a tomar otro avión Mamá Depósitame 50 dólares No me dejan subir O sea Lo supo Y yo así Digo Sí Pero es un rollo De mamá A ver Y cuenta Ahora que tengo Mi dedo esguinzado Gracias a ti ¿Qué tiene que ver eso Con la intuición? La intuición Yo vi lo que pasó Pero pensé Que les iba a pasar A las niñas Ahora Esa es tu óptica Déjate cuento Pero cuenta Lo que pasó Bueno Y vamos Enseño mi pie Para No mi amor No Nos pueden cerrar el canal Está muy feo Lo subiría Si no estuviera Tan adolorida Por los pilates Pero no llega Oye Mira Ayúdame a subir el pie Mira todo gordito Ay que hermoso A ver Hace el pie monstruo Para que lo vean Ya no se puede hacer Hace el pie monstruo Por favor Pero tienes que rugir Tienes que rugir Hace el pie monstruo No Omar ya Te da vergüenza No me da vergüenza Me estoy cayendo Hace el pie monstruo Ay Amo el pie monstruo Aquí está el trailer Otra vez Ok Es una de las cosas Que me enamoré ¿Ya? ¿Todo bien? Sí Ahora que estuvimos De vacaciones Con los hijos Fue un viaje muy bonito A Italia Salud Me brindemos por eso Salud por Italia Estuvimos en un pueblito Muy bonito Que se llama Luca Como la película Hiciena Pero no tiene que ver Nada con la película No se tiene que ver Es que es en Italia Pero no es el mismo pueblito Exacto Y entonces rentamos Una bicicleta Para cuatro personas Y va De sueño Yo manejando Emiliano A mi lado Bueno nos íbamos cambiando Tú ibas atrás del lado derecho Con Andrea Y Emiliano En un lugar patrimonio De la humanidad Un sueño medieval Amurallada Amurallada Preciosa la ciudad Y pues pedaleando Bien a gusto Bien bonito Muy pintoresco el asunto Y A romper las reglas Decía que no te salieras Del camino ¿No? Decía Caminantes No hay camino Pero yo Mis hijos de doce Diecisiete Y veinte años Hay que enseñarles A romper las reglas No No era mi plan Era romper la rutina Bueno ya estábamos rompiendo La rutina Andar en bicicleta En Italia Era En la bicicleta de cinco Cuando yo era chopper En mis tiempos Andábamos en la moto Y jugábamos a la mano negra Y nos subíamos a la banqueta Y hacíamos piruetas Y se me ocurrió Hacer lo mismo En la bicicleta Con mi familia Entonces vi una En un patrimonio de la humanidad Pues vi una rampa Donde no se podía Que cabalgaban ahí No se puede subir por ahí Dije Chopper Si se puede Y torcí el volante Y odiás mi voz Y subí Y ilucinó No te subas ahí Omar No te subas Y nada Seguí pedaleando Emiliano pedalea Porque estaba empinado Era el riesgo Que si no podía subir Pues la bicicleta Se iba a echar para atrás ¿No? Entonces empezamos a pedalear Y ya cuando no pudimos En efecto La bicicleta Se empezó a ir para atrás Junto con el camino De 1200 Patrimonio de la humanidad Y los pedales Los pedales En vez de hacerse Para el frente Se empezaron a hacer Pero muy rápido Y entonces Lucy No Omar No Omar Y de repente Escuché No El pedal En el pie derecho No Viste las cabras Que salen en la película De Thor Que berrean así Estas mira Así gritó mi esposa Yo dije Ya le amputé los dedos Y no podía O sea era mucho el peso De la bicicleta No pude salvarle No pude salvar el dedo Y pues Ni modo Todas las vacaciones Que vale más Un dedo o todo el pie El resto de las vacaciones Pues cojeando No pero luego Toda tuvo que sacar Cojeando Tuvo que regresar La vuelta del pedal Para sacarte el dedo Para sacar mi dedito Aquí voy Pero lo que vamos Es que yo sabía Que algo mal Le había pasado Se rompían las reglas Le dije ¿Por qué estamos Hablando de tu dedo? Ajá Y efectivamente Nada más que yo pensé Que les iba a pasar A las niñas Y la verdad Pues que me va a pasar A mí Pues estuvo mal Pero no tan mal Que se le ha pasado A Emiliano ¿Qué tal cuando Le atropellé a Emiliano? Ah Pero eso fue Con una Con una moto Ahí me falló La intuición Yo estaba enseñando Manejar tenía el sueño De Ahorita regresamos Al tema de las diferencias Pero me agarró Mi época Dije Yo soy chopper Mi vieja también Tiene que ser chopper Y se me ocurrió Enseñarle a andar en moto No a mí también me gustan Las motos Siempre me Todos mis novios Toda la gente Con la que Mucha gente ¿Qué está pasando? No sé por qué Las motos Las motos Yo no sé por qué Si yo soy como más intelectual Siempre con motos Siempre con motos ¿Cuántos? ¿Cuántos novios Has tenido con motos? Todos 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 A ver el que Y no novios también El primero Que en paz descanse Obvio Tenía moto ¿Y cuál otro? Todos ¿Cuál otro? Este otro Todos ¿Cuántos novios has tenido? No Ese no es el tema Pero Greg También tenía moto Y era una Harley viejita Que él la fue armando pieza ¿El que corría el país? Ay sí ¿Es el que corría el país? Sí Él también tenía moto Ah eso no sabía Y el otro niño con el que salí Así lo corría el país Otro niño con el que salí Se llamaba Jeff Así todo lindo en la iglesia Yo Ay qué lindo A Jeff no lo conocí Tú ni te conocí a ti Relájate Ah bueno fue en Estados Unidos Tenías 17 Sí los que tuviera Pero el caso es que lo vi en la iglesia Todo seriecito Ya sabes que se visten para ir a la iglesia Sí que sus pantalones beige Su camisita Y yo dije Ay qué bonito Guau Qué buen niño Me invita a salir Y yo Y en piel no encuerado el güey Así con chaleco No en moto deportiva Ese que trae la pompa y parada Roja Como ninja Como ninja No sé qué El pantalón rojito ¿Tenía buena nalga el güey? Ese eres tú Ah yo tenía un pantalón rojo Muy naco Porque vas sumiendo de volumen No es teatro Primero que tienes un chingo de novios con moto Y luego que andas con un nalgón En una moto deportiva Y luego que yo era un naco con pantalón rojo Pero nalgón Ah Y buenas motos También Bueno a ver Sígueme hablando De los güeyes de motos No no Puedes ver el vaso lleno O el vaso vacío ¿Qué tiene que ver eso? No te desvíes ¿Cuántos novios has tenido con moto? No te desvíes tú Estábamos hablando de las diferencias entre los hombres y las mujeres Y en ese orden de ideas Pero sabes que vamos retomando Retomando Este Otra gran diferencia Es la sexualidad ¿Cómo ven los hombres el sexo? ¿Cómo la ven las mujeres? Por ejemplo ¿Cuántos al día piensas tú En términos sexuales? En términos sexuales No sé por qué te estoy preguntando O sea ¿Se dan cuenta? Me estás haciendo una pregunta Que nunca en la vida Me habías hecho Sí, no, no, no Pero deja te digo por qué Y me la pregunta en un podcast Porque si es interesante Por ejemplo A las mujeres Estamos más conectadas con las emociones Siempre Necesitamos Pero la emoción Para entonces permitirnos sentir La parte física Pero vamos a tener que sentir queridas Apapachadas Y entonces ya Y los hombres No, los hombres es como Como más físico Exacto Entonces por lo mismo Ya no quieres que te conteste ¿Cuántas veces tú eres sexual? No, no, sí Claro, claro que sí Pero quería poner el por qué La respuesta es Ay, se cortó el micrófono No, no todo el tiempo Bueno, ahorita sí estoy pensando en eso Pero porque te vi Y ahorita otra vez Ay, acabo de pensar otra vez Y ahorita con la sonrisa Y ahorita Se va así como a la Claro ¿Saben qué? Ahorita seguimos Oye No No, pero sí, 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 es cierto Entonces estarás de acuerdo conmigo Que no es lo mismo Pero es igual Por ejemplo La infidelidad Entre un hombre y una mujer Ay, sí, eso Porque tú lo has dicho Ay, sí Para un hombre puede ser Más fácil esta Por eso Pero por lo mismo Que un hombre inteligente Va a saber lo que es Lo importante que es para una mujer Pues no lo va a ser Porque le rompes el corazón Claro, yo sé Pero me refiero que Para el hombre Muy importante Es más fácil Que pueda tener un desliz Porque no está involucrando sentimientos Ay, míralo Pues estoy siendo muy machista Y Muy extremamente A lo mejor tienes razón No, no, no Mejor ¿Quién te dijo? Ahí te me dices ¿Quién te dijo? ¿Quién te dijo? No, la verdad Hay mujeres que ya Son como hombres Es ok Te requiero como Nomás para una relación sexual No me acuerdo ni cómo te llamas Adiós Bye Hay mujeres así Bueno, ¿sabes qué? Yo creo Que Hay que agree to disagree O sea Ni está tan bien Como crecimos O como nos fuimos enseñados A lo mejor ahorita No está tan vigente Ni tan actual Ni nos funciona Pero tampoco vamos a ser Como estos chicos nuevos De que Se conocen Y ya ni siquiera se preguntan Y dicen Se están dando ¿No? O sea Ni tan acá Tan conservadores Ni tan acá Tan progresistas Tan machistas Ni tan atrasados No, progresistas Ajá Entonces ¿Dónde me encuentro? ¿Y qué es lo que resuena conmigo? Yo creo que aquí tenemos Tenemos un punto medio Por ejemplo Ayer que estuvimos en una cena Estuvo muy chistoso esto Aguas No, no, no Nos platicaron No estoy diciendo nombres Pero estaba platicando Una pareja De homosexuales Él era mexicano De Michoacán No, Omar No estoy diciendo nombres Bueno, no digo dónde es No, pero ya su Instagram es Arroba Bueno, pues Bueno, platicé con dos personas Homosexuales Muy simpáticos Estábamos atractados de la risa Pero Le pregunté ¿Cómo se conocieron? No, no Eso no Eso no Eso no No, porque Se me hizo a mí Como algo A pesar que tengo 47 años Y me considero Que he vivido un poco la vida Para mí eso era algo nuevo No, le dijiste ¿Cómo se ligan? Exacto Le dije ¿Cómo se ligan? Me dijo No, pues Yo llegué al bar Lo vi Se me hizo guapo Llegué Y van al baño Llórale Así Entonces En mi ingenuidad Deja de mover las manos Que me ponen nerviosos No puedo hablar Me quedo callado En mi ignorancia Dije Ah, así ligan En la comunidad gay Me dijo No, pues así es Si se liga Sea hombre o mujer No importa Y yo Ah, ¿cómo? Hace mucho que no ligo Lígame Hace mucho que no ligo Lo cual me llevó Vamos al baño A irnos a un bar Tú y yo Vamos al baño Habrá gente que Se le hace Sí, lógico Se lleva a Natalia De pijamada Y nos vamos a un bar Hay que hacerlo Y lo en el bar Que digo Vente al baño Ay, no Pero tú Me acuerdo Cuando vivíamos en México Teníamos un jardín Súper lente Teníamos un jacuzito Y ahí estás en el jacuzzi Y de repente yo dije Ay, pues le voy a dar un beso más Pero de novios no más Y me acerco Y yo Y yo ¿Qué le pasa? Le dio frío ¿Qué tiene? Y me acerco más Y Omar Mi amor Que estás bien ¿Qué pasa? Nos pueden estar viendo Y yo ¿Qué? Pues resulta Que estaban construyendo El segundo piso Del periférico Y allá Como a lo lejos Un jacuzzi Teníamos un jacuzzi Abajo del segundo piso Del periférico No, pues así coincidió Que pusieron el segundo piso Y se veía Se veía como por tres segundos Nuestra casa A menos que se parara ahí Se estacionara Y empezaba a comer palomitas Nos iba a ver Pero todo el mundo va pasando Oye, y luego nos cambiamos de casa Al Pedregal Y nos construyen un edificio también Y ahí también nos ven Qué bonito, ¿verdad? Pero bueno, sí, mi amor Tienes razón A mí me gusta la privacidad A mí no me gusta Que me vean Cuando hago mis cosas A mí sí me gusta que me vean Sí, está con Omar Sí, ¿y qué? Es Omar ¿Y qué? Ah, no te quiero No, tampoco Pero yo ya sé Porque cuando te doy un beso ¿Te rajas ahorita? No ¿Te rajas ahorita Darme un beso en la hoja? ¿Sabes qué? A ver, va a pasar Me dejas agarrarte una nada Ah, no ¿A quién se quitó? A ver No, no, porque tú estás haciendo show Yo hice un experimento Cuando yo llego y te doy un beso Y tú sientes que hay alguien Que te pueda estar viendo Haces esto, ¿ven? ¿Otra vez? ¿A poco no? Sí Hace ruidos Entonces es como un sensor de movimiento Entonces yo ya sé Que no me va a rechazar el beso Pero está incómodo Porque alguien está viendo ¿Y qué? No sé ¿Qué sientes? Pero cuando no estamos ¿Qué sientes? ¿Pero qué sientes? No sé No sé ¿Qué siento? A ver, piensa ¿De dónde viene? Conecta con tus emociones Coach Acuérdate de ese momento Llega tu esposa Estás en una reunión Se acerca a darte un beso Y tú haces Y te la quitas ¿Sabes? ¡Ay, güey! ¡No mames! Creo que descubrí Coacheo No mames, está muy fuerte Podcast, pero coach Por terapia Investigación Está tan fuerte Que no sé si debo decirlo En el podcast Pero descubrí ¿De dónde viene esto? Algo te pasó con alguien Es que ese es mi miedo Que no sé si voy contigo Con alguien más Ay, ¿qué tiene? Conste Estábamos Estaba yo En una En un cuarto de hotel Es un lugar Muy privado ¿Te acuerdas del comercial Del Hotel California? Es muy acogedor No seas naco Y luego Tiene espejos en el techo Hicieron una traducción En un comercial de Chihuahua Que se llamaba Bienvenidos al Hotel California Siempre salen con tu regionalismo Es un lugar sin igual No me acuerdo Como yo Pero es maquísimo El comercial Pero creo que hasta lo grabaste Pues ahí iba yo Estaba en el Hotel California De Chihuahua Bueno, no me acuerdo Si era el Hotel California ¿Por qué tienes que especificar El nombre? Porque me dijiste No Entonces sí estaba yo Ya, sí, donde estuvieras ¿Sí, no? Estaba en la Ford En la Ford Sí, ya ¿Sí eras tú? ¿Por qué es tan específico? Ya, pues Y alguien abrió la puerta Fue de ¡Ay, cabrón! Y yo Estás loco Sí Jamás Entonces no eras tú Ay, pues Ay, ¿y cómo? ¿Y por qué va a abrir la puerta? Yo no Alguien abrió la puerta Pues ¿por qué? Porque se equivocaba Oírta la puerta ¿Y eso qué tiene que ver Con las diferencias Entre hombres y mujeres? Porque estás hablando ¿Desde dónde? Estás igual que yo No se te va el pedo Me preguntaste ¿Qué por qué hago? Ah, entonces te quedó un trauma Entonces volviendo a eso Oye, es que imagínate Estaba yo Estaba No puedo decir la posición ¿Por qué en las manos? ¿Por qué? Me estresan tus manos El caso de yo estar en una posición Íntima No Sexual Nuevas Con tus manos Donde estaba frente a la puerta Entonces abrió la puerta Y era un cuate como Creo que ni siquiera Alguien que había rentado la habitación Sino alguien que estaba haciendo Traía un chaleco Así como que estaba Construyendo No es cierto, Mar Abrió la puerta Y dijo Ay, cabrón Esto no puede estar en el podcast Bueno, lo bueno es que ni era yo No eras tú Pero de ahí viene mi miedo E incomodidad Y imagínate Esto se reforzó Porque también cuando Tú vas al baño No, no Esto tampoco Como está en el podcast Tienes que cerrar Tres puertas E irte al más recóndito ¿De dónde viene esa paranoia A la hora de ir al baño? Yo creo que va a ser un tema Alguien te abrió la puerta Va a ser un tema recurrente En todos los podcasts Que es Nuestras heridas Y costumbres Y mañas Vienen de lo que vivimos Mi papá Tenía una grabadora Conectada Al switch de la luz Que cuando prendía la luz Es un lugar muy privado El lobo En serio La hora exacta Y la temperatura La ranchera de Cuauhtémoc ¿Por qué? Mi papá tenía la grabadora Conectada al switch Porque no le gustaba Que escucháramos Haciendo caca Entonces él subía al radio Y como te voy a decir Nosotros teníamos una casita En la Varsovia Allá en Chihuahua Donde Donde teníamos un El lavadero Puede ser un patiecito Muy chiquito Y la ventana del baño Entonces mi mamá Y mi papá Decidieron agrandar la casa Por ahí de mil Necientos Ah que padre Ochenta y que hubole Y como la agrandamos Oye pues el patiecito Mira El lavadero Eso la chingada Le cerramos aquí Le ponemos techo Y ya tenemos No tu recámara No la recámara No teníamos una salita de tele El problema Es que la ventana del baño Daba A la salita de tele Entonces estás ahí viendo la tele Pero escuchabas todo La revolución del güey Que estaba al lado Y era muy chistoso Cuando la vi a visita Me prestas el baño Y aparte todo secado Hasta le bajábamos Le bajábamos a la tele Y va Entonces De ahí viene mi trauma Entonces sí Prefiero Si hay un cuarto solo Porque Andrea no vive con nosotros Pues me voy al baño ahí No quiero que me escuches Eso es lo padre Así las cosas De las diferencias Tú como eres Aprensivo Y penoso Y la gente piensa Que esa soy yo Y aquí O sea esto es bien fuerte Eso es como un bonus La realidad Cómo pedimos las bebidas Cómo Quién es Tú eres la mojarrita Aunque ya estoy cambiando Mira ya estoy aprendiendo a tomar Pero tú Tú eres la mojarrita Díselo al mundo Sí Yo soy más Vale gorro Para O sea no que no sea pudorosa Pero me afecta menos En muchas cosas Somos diferentes Pero creo que hemos Sabido Balancear Todas nuestras diferencias Y las cosas Que a lo mejor No te gustaban de mí Y a mí no me encantaban Tanto de ti Hemos aprendido Si no a A quererlas Y admirarlas A amarlas A mí me gusta No que bueno Que somos diferentes Y que bueno Que todo mundo Tiene su peculiaridad Porque de eso Hace más ricas Las relaciones Pero hay Tengo una cosa importante Creo que Creo que nos ha ayudado mucho Es El poder aceptar Estas diferencias Y tener El poder De la autocrítica ¿No? Me acuerdo muy bien Que tú me dijiste Hace Hace poco Me dijiste Es que Eres un narcisista Me dijo mi esposa Omar Eres un narcisista Así con Así la nariz Espérate Espérate Y obviamente Mi ego Dije Está loca ¿Por qué narcisista? Yo no soy un narcisista O sea A mí me gusta siempre ayudar Y ser compartido Mientras ves Tu Instagram Tu Spotify Tu IMDb Espérate Es a lo que voy Yo En mi óptica Y mi ego Yo no soy un narcisista Pero cuando ella De repente me dijo Acéptalo Yo soy neurótica Tú eres narcisista En el momento Que ella me dijo Que era neurótica Dije Ah caray Ella se está viendo Como neurótica Y lo está aceptando Entonces Tienes razón Yo en alguna medida Soy narcisista Claro que sí Y fue De alguna manera Sanador Porque le dije ¿Sabes qué Lucy? Si eres neurótica Te prendes Te prendes muy rápido Por una Por una Pequeñaz Volvemos al narcisismo No Y yo siempre quiero Estar hablando De mi trabajo Y mis proyectos Y oye Escucha esta canción Emilia Tienes razón Pero a partir De que tuvimos Esa Esa conversación De alguna manera Nos ha ayudado A ayudarnos mejor A entendernos Y a decir Ah mira Está siendo No está siendo mala No es una mala mujer Está siendo Como es Y también Y también Cuando me ves A mí Que siempre estoy Hablando de mí Dices Ah Ese es lo mal Ya estás bostezando No me acuerdo Deberíamos de tener Aqueleta Ah que ahora Se acaba Acaba Se acaba El programa No pero está lindo ¿Qué piensan ustedes? Mándenos sus mensajes ¿Qué piensan? ¿Dónde se ven Estas diferencias? Llegaremos a un punto De acuerdo Habrá más diferencias Habrá menos ¿Qué piensan? Síganos Lucy Chaparro Y Omar Chaparro Y de que otros temas Les gustaría que habláramos De que otros botanitos A ver Dame un beso Si me hace rueditos Ahora tú eres la que hiciste Ahora te escamas tú Bye ¡Suscríbete al canal!